¡Suscríbete al canal! Un millón cuatrocientos mil votos para que seas presidente de la república. Y desterremos por fin ese régimen corrupto y corruptor. Vamos Ricardo, vamos juntos, confía en Guanajuato, no te vamos a fallar. Pero sobre todo, no nos falles a los mexicanos, creemos en ti y contigo no lo vamos a juzgar. ¿Saben por qué nos atacan tanto? Porque nos tienen miedo, porque les vamos ganando y porque les vamos a ganar las elecciones. Por eso andan tan nerviosos. Prometieron que iba a bajar el gas. ¿Bajó el gas? Prometieron que iba a bajar la gasolina. ¿Cumplieron? Es decir, con la mayor inflación de los últimos diecisiete años. El tema de la inseguridad y de la violencia. Miren, estos sinvergüenzas le quieren echar la culpa a los gobiernos de nuestra coalición. El aumento acumulado en homicidios dolosos ya es de 58%. Y este es el dato fundamental. Si el problema lo tuviéramos en un solo municipio, en un solo estado de la República, pues hay que revisar qué está pasando ahí. De 2014 a la fecha, ¿saben en cuántos estados? Tenemos 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. De las 32 entidades, ¿saben en cuántas aumentó la violencia? Mírenlo, ahí está el mapa. Cayó duro, ¿verdad? En 29 estados. Entonces vamos a decirlo con toda claridad. Cuando un problema está generalizado, es responsabilidad del gobierno federal. Y desde aquí de Guanajuato le exigimos al gobierno federal que asuma su responsabilidad. Bueno, ahorita ya es horario inhábil. Sin embargo, decir que deberán tener la justificación plena de haber cumplido con la agenda ciudadana que les corresponde. Y creo que es la tarea fundamental en este momento. Ya es horario en este momento inhábil. Sin embargo, al final también decir que deben ser alcaldes de 24 horas. Yo si no conozco sus horarios laborales. ¿Entonces? No me toca a mí en este momento observarlos. De quienes me estás hablando, ni siquiera los he visto. Al alcalde de León y al alcalde de Valle de Santiago, que fueron los que llegaron antes de las 4 de la paga. Ah, sí, sí, sí. De hecho, saludé a alguno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!